¿Se imaginan ustedes este mundo sin la magia de Harry Potter? Yo, por ejemplo, puedo leer y ver las películas muchas veces. Incluso, alguna vez he soñado con poder estudiar en un colegio de magia y hechicería. ¡Hey, Muraudians! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Matt Muraud, en esta ocasión un Harry Potter fan y les doy la bienvenida a este nuevo y mágico video del universo de libros. En esta ocasión, quiero que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Por qué nos gusta tanto Harry Potter? ¿Por qué somos tan fanáticos de este universo? No olviden suscribirse en este canal, activar las notificaciones, pasarse por mi Instagram, comentar qué les parece todo esto de lo que vamos a hablar y, por supuesto, ver este video hasta el final. El primer libro de Harry Potter, La Piedra Filosofal, se publicó en 1997 y desde entonces se ha convertido en el favorito de muchas personas alrededor del mundo. La historia del niño mago, escrita por J.K. Rowling, atrapó a miles de niños en cada rincón del planeta. Una historia que en un comienzo fue pensada para niños, pero que a medida que avanzó, su trama se volvió más emocionante, con personajes, lugares y conceptos que la convirtieron en una de las producciones literarias más importantes de los últimos tiempos. ¿Pero por qué Harry Potter nos gusta tanto? ¿Por qué somos tan fanáticos? Es una historia llena de magia y con esto no quiero decir que no hayan existido antes de Harry Potter historias que trataran temas sobre magia, pero no podemos negar que Harry Potter tiene algo que nos apasiona y es ese tema de tener que ir a un colegio a aprender cosas relacionadas a poderes o a hechizos, algo que siendo niños e incluso adultos soñamos con poder hacer alguna vez en nuestras vidas. Por supuesto que los temas de publicidad, de promoción e incluso un toque de suerte juegan un papel muy importante para que cualquier producto se pueda posicionar o le pueda gustar a diversos públicos, pero lo que no podemos negar es que una vez que comenzamos a leer los libros o a ver las películas de Harry Potter, estas nos atrapan de inmediato. Harry Potter es también una saga juvenil que trata sobre el tema de la muerte, un tema del que casi no nos gusta hablar en nuestra vida cotidiana, pero que está muy presente en muchos de los personajes y las escenas de este libro. De hecho, hay muchos jóvenes que se enfrentan cara a cara y por primera vez a la muerte leyendo toda esta historia sobre Harry Potter. Por otra parte, el tema del amor también está presente en muchas de las líneas de Harry Potter. De hecho, para quienes ya han leído la historia o han visto las películas, podemos concluir que es el amor el que logra salvar a Harry cuando apenas es un bebé. J.K. Rowling, la autora de esta historia, plantea la importancia de amarnos unos a otros para que la vida sea más fácil y sea un poco mejor. La historia también nos presenta algunos temas y valores importantes como la amistad, la tolerancia y la igualdad. Entre muchas de las otras razones por las que nos gusta Harry Potter o somos tan fanáticos de su historia, tenemos, por ejemplo, el sombrero seleccionador, que decide en qué casa se ubicarán los estudiantes durante su paso escolar por Hogwarts. Además, la historia que guarda cada una de las casas y su significado hacen a este colegio el lugar perfecto en el que quisiéramos estudiar. Las lechuzas voladoras que comparten el correo. En épocas en las que no existía el internet, cualquiera hubiera deseado tener una lechuza en lugar de esperar a los carteros. El Quidditch, deporte mágico con reglas a veces un poco absurdas, pero divertidas. ¿Quién no quisiera asistir a un mundial de Quidditch? Yo me apuntaría de una. El mapa del merodeador, conocido como la Biblia de las travesuras, que descubrimos en el prisionero de Azkaban y desde entonces añoramos tener uno. La cerveza de mantequilla, que no sabemos exactamente cómo se prepara, pero que es muy dulce. Y de la cerveza de mantequilla sí que puedo hablar porque la probé cuando fui a The Wizarding World of Harry Potter en Universal, Orlando. La teletransportación a través de chimeneas. Me parece súper divertido este medio de transporte. Espero intentarlo algún día en la chimenea de mi casa. Entre muchas otras cosas mágicas que nos hacen ser fanáticos de Harry Potter, como los Orocruxes, las clases de defensa contra las artes oscuras, los misterios, los patronos, el baile de Navidad, los dulces con sabores extraños, las escobas voladoras y muchas, muchas, muchas más cosas mágicas. ¿Por qué somos tan fanáticos? Pues porque Harry Potter tiene a uno de los mejores villanos de la literatura y el cine. Por supuesto que les hablo de Voldemort. Estuvo bien que haya dicho su nombre. De verdad que me da como un poco de miedo. El caso es que Vol... Es decir, el que no debe ser nombrado, inspira tanto miedo por su conducta y por su físico que cualquier mago o mogul temería encontrárselo de frente. Además, solo un mago tenebroso como él pudo dividir su alma en siete partes. Definitivamente un mago oscuro. Muy oscuro. Harry Potter también tiene al mejor antihéroe. O debería decir mejor, al antihéroe perfecto. Por supuesto que les hablo de Severus Snape. Es uno de los personajes que más debe sacrificar a través de la historia. Pero eso solo lo sabemos hasta el final. Es por ese motivo que Severus Snape se convierte durante los seis libros y parte del séptimo libro en uno de los personajes que más odiamos. Y en solo algunas páginas o escenas pasa a convertirse en uno de nuestros personajes favoritos. Definitivamente este fue uno de los giros que más me gustó en Harry Potter y es uno de los giros que más me encantan en los personajes de cualquier historia. Y no podía dejar de lado a Double Dog, el gran apoyo de Harry Potter durante toda la historia. Lo que más me gustó fue todas esas frases que durante la historia J.K. Rowling le asignó a este personaje que conocemos como el director de Hogwarts. Su papel fundamental fue preparar a Harry Potter para que se pudiera enfrentar al señor Tenebroso y derrotarlo. ¿Qué piensan ustedes de estos personajes? ¿Cuál de estos tres es su favorito? Entre Severus Snape, Voldemort y Dumbledore. En conclusión, los libros y películas de Harry Potter junto a sus escenarios, personajes y objetos son mis favoritos. Crecí con esta historia y gracias a esta historia empecé a amar la lectura y la escritura de ficción. Así que tengo mucho por agradecerle a J.K. Rowling, a quien considero también mi autora favorita. Como dato curioso, se han vendido más de 500 millones de copias de todos los libros de Harry Potter. Historia escrita por la autora británica J.K. Rowling. No olviden darle me gusta a este video, comentarlo, suscribirse en este universo, activar la campana de notificaciones y por supuesto compartir el video con sus amigos interesados. Nos vemos en un próximo video.